extienda el mango para que el extremo quede justo por encima de su cabeza flexione una pierna y apóyese sobre la rodilla manteniendo la espalda derecha asegúrese de mantener una posición estable trabaje manteniendo los hombros bajos y los brazos cerca de su cuerpo utilice la mopa como apoyo al levantarse la mopa como apoyo al levantarse